Yo personalmente no creo que hay indicios de que el presidente haya cometido peculado, pero como esto es un juicio político, eso es lo de menos. Aquí lo que cuentan son los votos. Y los líderes de las bancadas que han llevado al presidente al juicio político no necesitan una razón que esté legitimada en derechos realmente. Es decir, la Corte Constitucional le da paso, listo. Necesitan una excusa. Entonces, lo que yo digo y lo que me preocupa no es la legalidad o si el presidente ha cometido peculado o no. Insisto, yo no meto las manos al fuego por nadie, nunca lo he hecho. Pero tampoco puedo acusar a personas de cosas que no me constan. No veo indicios de peculado directo en contra de él. Es decir, no lo veo a él beneficiándose de fondos públicos en este caso. Dicho esto, como les decía hace unos minutos, la obligación de él es darle al país un camino, darle al país viabilidad. Y si él no va a lograrlo, no va a conseguirlo, por la vía de las coaliciones, por la vía de una gestión que dé respuesta a las demandas corrientes de los ciudadanos. Si no es el juicio político, será cualquiera de las otras formas de determinación anticipada del mandato, si es que las cosas no cambian. Y él, hoy, para lo que sirve es como una suerte de válvula de escape ante la presión ciudadana, un gobierno evidentemente impopular, ante la presión ciudadana, servirá él como una válvula de escape.